Hola amigos de Youtube, ahora les traigo un vídeo de algunos de los trucos del GTA, de los Yanded Ammed. Bueno empecemos. Códigos de vehículos. 1. 245-555-0100. Aparecerá un innovation, repito. 245-555-0100. 2. 826-555-0100. Aparecerá un slamban, repito. 826-555-0100. 3. 826-555-0150. Aparecerá un burrito, repito. 826-555-0150. 4. 245-555-0125. Aparecerá un doble T, repito. 245-555-0125. 5. 245-555-0199. Aparecerá un akuchou, repito. 245-555-0199. 6. 245-555-0150. Aparecerá un exer, repito. 245-555-0199. 7. 227-555-0199. Aparecerá un FIB-Bufalo, repito. 227-555-0100. 8. 359-555-0100. Aparecerá un helicóptero o anihilator, repito. 359-555-0100. Códigos generales. 1. 486-555-0100. Pag de armas 1, repito. 486-555-0100. 2. 486-555-0150. Pag de armas 2, repito. 4. 486-555-0150. 3. 267-555-0150. Aumentar el nivel de búsqueda, repito. 267-555-0150. 4. 267-555-0100. Eliminar el nivel de búsqueda, repito. 267-555-0100. 5. 362-555-0100. Obtienes armadura, repito. 362-555-0100. 6. 482-555-0100. Obtienes salud, armadura y munición, repito. 482-555-0100. 7. 468-555-0100. Cambiar el clima, repito. 468-555-0100. Bueno esos son todos los trucos gracias. Por ver y escuchar el vídeo XD.